A continuación presentamos los principales títulos del diario ABC Color del miércoles 13 de marzo de 2013. Multimillonario agujero en MOPC en gobierno de Lugo. Exfuncionarios se acusan mutuamente y se lavan las manos. Libertad acaricia la clasificación. Hacienda presentaría proyecto para sincerar impuesto inmobiliario. Grupo Televisa, interesado en invertir en el anfiteatro de San Bernardino, temporal deja sin luz a 100.000 familias y ocasiona caos. Preocupación por posible planta nuclear en Formosa. TSJR repartirá a partidos más de 40.000 millones de guaraníes luego de comicios. Europeos gastarán 2,8 millones de euros. Frente a UASU pide mediación a TSJR y plantearía una acción judicial. ANR y PLRA no autorizaron a sus técnicos a ir a un debate. En el ámbito económico, la estafa realizada a contribuyente asciende a unos 100 millones de guaraníes. El editorial de hoy, Reprobable Conducta Prevendaria de los Liberales, acompañan al ejemplar, Cursillo Matemática y Castellano, Suplemento Rural y Tres Fronteras, Suplemento Regional.